Yo fui elegido para ser perfecto, reflejar la vida que Jesús vivió. Cristo lo hará, sí Señor, su poder en mí. Cristo lo hará, sí Señor, su poder en mí. Cristo lo hará, sí Señor, su poder en mí. Perfección, tomamos tu lugar en mí, hijos perfectos para venar. Cristo Jesús, viviendo hoy en mí, hijos perfectos para reinar. Perfección, tomamos tu lugar en mí, hijos perfectos para reinar. Cristo Jesús, viviendo hoy en mí, hijos perfectos para reinar. Este es el día, este es el día de vivir perfecto. Una vida nueva que Jesús nos da. Mas cuando venga, lo perfecto. Lo perfecto. Más cuando venga, lo perfecto. lo que se amanecerá para y las maravillas de Dios se verán y las maravillas de Dios se verán perfección perfección tomamos su lugar en mí hijos perfectos para reinar Cristo Jesús viviendo en mí hijos perfectos para reinar perfección tomamos su lugar en mí hijos perfectos para reinar Cristo Jesús viviendo en mí hijos perfectos para reinar este es el día este es el día de vivir perfecto una vida nueva que Jesús nos da más cuando más cuando lo perfecto lo que se emparte sea para más cuando venga más cuando venga lo perfecto lo que se se aparte sea para y las maravillas de Dios se verán y las maravillas y las maravillas de Dios se verán perfección perfección tomando su lugar en mí hijos perfectos para reinar perfección perfección para reinar Cristo Cristo Jesús viviendo hoy en mí hijos perfectos para reinar